La nueva directiva del Sindicato de Enfermería SADSE se reúne con el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, y con la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de Los Ángeles Gras. Además de presentar a sus nuevos miembros, el sindicato informa a Imbroda de los problemas a los que se enfrentan unos 100 sanitarios de la ciudad tras el anuncio de la ingesa de ofertar todos los puestos de trabajo de los interinos del hospital y de los centros de salud a un concurso de traslado a nivel nacional. Y trasladarle al presidente la problemática de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Madrid pretende convocar un concurso de traslados con muchísimas plazas, todas las plazas del personal interino, plazas de enfermería, de matronas, de fisioterapeutas, plazas de personal interino de celadores, del grupo de gestión y el resto de profesionales sanitarios que luego no van a salir convocadas a unas oposiciones. Por lo tanto, muchos de los profesionales sanitarios de ingesa del hospital y de atención primaria se ven que pueden perder su puesto de trabajo por su situación de interinidad, no porque ellos quieran, sino porque ingesa desde el año 2008 no convoca oposiciones en Melilla. Entonces, son muchísimas familias de profesionales sanitarios de Melilla que se ven afectadas y esa es nuestra propuesta. El presidente la ha acogido y yo estoy seguro de que va a tomar las medidas oportunas para que se proteja el puesto de trabajo de los profesionales sanitarios del hospital. El secretario general de SATSE Melilla, Carlos García Cano, asegura que el presidente de la ciudad ha mostrado su interés por proteger los puestos de trabajo de los melillenses y añade que el Gobierno local podría ayudar a dar solución a este tema. La propuesta de SATSE es que el concurso de traslado sea a nivel de ingesa, es decir, entre Melilla y Ceuta, como ya hace el Ministerio de Educación. Gracias. 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 Gracias.